Cerro de Pasco El día de hoy se ha convertido en un camino duro y seco que guarda restos de mineral de las grandes explotaciones mineras que se han venido realizando en los últimos años pero no se desanime porque si bien la laguna ya no existe lo que tenemos es además una compleja gama de colores que podemos observarla desde este maravilloso mirador lo que aún queda de la laguna pues está relegado a un espacio cercano a la comunidad de Quilacocha quienes también han y para decir verdad están alistando la mudanza de esta ciudad que a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde retumba con explosiones que serán de su agrado así que venga visite y conozca Cerro de Pasco esto es lo que le ofrecemos Cerro de Pasco La minería que tú quieres Si existe